El cantautor Anand Bhatt, quien ha sido el primer hindú americano considerado para un Grammy latino. El cantautor Anand Bhatt, quien ha sido el primer hindú americano considerado para un Grammy latino. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. La noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Nunca ha habido nadie en mi vida como tú, espero que la vida está junto a mi. Nunca ha habido nadie en mi vida como tú, espero que la vida está junto a mi. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti.